Buenas noches Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueño de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mi vida, yo te lo ruego Entra en mi vida, yo te lo ruego Entra en mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te convencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te convencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego